Que no es amor, que ya nada siento por ti Porque nunca me lo oyes decir, eso crees de mí Si no te amase, no tendría razón para vivir Si no es amor, ¿por qué crees que lloro así? ¿Por qué crees que no puedo reír cuando estoy sin ti? Si no te amase, no tendría razón para vivir Si me dejases, nada habría para mí La, 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 la... Tan solo tú me has amado por lo que soy Día a día me has dado mi amor, más de lo que doy Si no te amase, no tendría razón para vivir Si me dejases, nada habría para mí La, 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 la... La, 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 la... Si no te amase, no tendría razón para vivir Si no te amase, no tendría razón para vivir